Esta extraña raza de perros, sin pelo y que se aleja de los cánones de belleza al uso, son los Xolox, unos canes íntimamente ligados a la mitología azteca y a la cultura mexicana. Hoy en día, los Xolox, que están en peligro de extinción, se distinguen por su enorme valor, por lo que las federaciones caninas internacionales los reconocen como perros con pedigrí, que incluso pueden llegar a costar más de 2.500 euros. Felipe Navas, que lleva cuatro años cuidando a estos perros en el Museo Dolores Olmedo, nos explica a qué se debe la alopecia. Este perrito está pelón porque tiene un gen que está mutado y que le produce una malformación en todo el tejido de su piel. Todavía no sabemos si esta malformación se dio como una adaptación evolutiva o de una manera azarosa y tal vez el pueblo prehispánico lo crió de forma diferente. También, en la mitología azteca, se creía que el llamado perro pelón mexicano acompañaba a las ánimas de los difuntos en su camino hacia el inframundo, por eso se les sacrificaba y se les enterraba junto a los amos muertos. Unos perritos muy cariñosos y especiales, de los que la pareja de artistas Frida Kahlo y Diego Rivera eran devotos, hasta el punto de vivir con varios, como demuestran las fotografías en las que se ve a la pintora junto a uno de ellos.